No llegan estos, que onda Vamos Miguel Ya va tarde Vamos, vamos Dale, vamos Álvaro, chaco, ¿no? Estas en chacumberto se basado, ¿eh? ¿Qué tal opta? Hola, ¿a dónde jampилась Soul Miller? ¡Vamos, Juniors! Entiende que yo sigo extrañándote, a cada instante, en todo momento. Entiende que yo sigo extrañándote, a cada instante, en todo momento. ¡Vamos, Juniors! ¡Vamos, Juniors! ¡Las manos arriba! ¡Aquí de la tía! ¡Aquí de la tía! Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te dices si no estás conmigo Despacito Manuscrito Si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada A que uno de los dos se muere Debo olvidar Debo olvidar Y si en principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado No pasa en mi celular Vamos Suerte en todo Tengo que volar Vámonos porque me esperan al masaje No, pero no llego en el carro Oye Gracias.